Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo triste video para el canal es que partió de este mundo la cantante irlandesa Sinet O'Connor a los 56 años de edad bastante joven hace 18 meses pues tuvo una trágica noticia y fue la partida prematura de su pequeño hijo debido a que él sufría depresión y estaba internado en una clínica pues tratándose de esta depresión se escapó y en ese escape pues decidió acabar con su vida bueno aparentemente eso es lo que dicen los medios sabemos que hacia ella hubo una guerra frontal muy fuerte ya que fue una mujer empoderada siempre tomó todo de frente sin miedo y bueno allá le empezaron digamos la cacería de brujas cuando hace muchos años decidió coger una foto del papa que estaba en vigencia en esa época y la rompió en un programa en televisión en directo todo esto como protesta hacia los abusos y ya saben a qué me refiero que ocurrían en la iglesia católica o que ocurren en la actualidad también y entonces desde que ella hizo esto pues empezó ese ataque frontal hacia ella llevando una vida bastante complicada la vetaron de muchas partes le bloquearon su música, entrevistas, después vendría toda esa tragedia con su hijo él solo tenía 17 años de edad cuando aparentemente acabó con su vida ella ya venía con problemas de depresión desde hace años incluso en el año 2017 había publicado que si ella pudiera partir de este mundo ya lo habría hecho esto preocupaba mucho a sus fanáticos y empezó a vivir alejada como decía en un tweet que publicó hace bastante tiempo desde entonces vivo como una criatura nocturna no muerta fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma y también hacía mensajes pues muy similares mostrando una gran depresión y bueno pues con toda esta cacería que le hicieron y para completar todo lo que pasó con su pequeño hijo pues desafortunadamente pasó lo que pasó el día de hoy pues ya sabemos que la depresión puede acabar con la vida de muchas personas y no necesariamente porque ellos mismos la acaben sino porque suelen adquirir enfermedades por ese mismo estrés que le genera que son mortales que opinan sobre esta triste pérdida déjenlo por favor en la caja de comentarios y si están de acuerdo con la forma en que ella protestó o no están de acuerdo no olviden suscribirse si están en youtube y activar la campana de notificaciones si están en facebook pueden compartir el video darle me gusta y también seguir la página eso sería de gran ayuda espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad no olviden suscribirse a mi canal